Escuchame, vos no te acordás que tu padre fue campeón del mundo y todos pensaban que era multimillonario y no podían salir ni a la esquina de mi casa. Claro, porque era la verdad. Nosotros no fuimos tipos de que, por haber salido campeones del mundo, teníamos infinidad de dinero. No, nosotros no, ¿eh? Nosotros era... Es el día de hoy, por ejemplo, de que yo tengo gente, gente de la Mutual, de que me ayudan y yo con eso vivo.